Soy Carmen Elisa Naranjo, Elisa Naranjo de Vive y Siente el Santuario. En esta oportunidad vamos a conocer un poco de la breve historia de nuestro municipio. Cabe recordar que el territorio del santuario anteriormente pertenecía al Cantón de Marenilla, el cual era uno de los más importantes de la época. Ya entre los años 1750 y 1760 llega al santuario el Capitán Antonio Gómez de Castro, procedente de la ciudad de Marenilla, con su esposa y un grupo de personas a establecer su hacienda aquí. Con la llegada del Capitán Antonio Gómez de Castro vienen sus trabajadores y empiezan a construir sus casas alrededor de la Gran Hacienda. Ya el 13 de diciembre de 1765, al estar construida la primera capilla del santuario, se da la primera celebración eucarística. Cabe recordar que anteriormente la fundación de un territorio se daba por dos razones. Primera, por decreto de un rey y segundo, por formación espontánea. Es decir, en un territorio se van reuniendo personas y poco a poco construyen una población hasta que, sin darse cuenta, se han convertido en un gran pueblo. Esto fue lo que ocurrió en nuestro municipio. Ya el proceso de poblamiento continuó y para el año 1838 había un movimiento bastante consolidado y, por este motivo, el 26 de noviembre de 1838, oficialmente se independiza el territorio del santuario de Marinilla, pasando a ser el municipio número 46 de Antioquia. El decreto de aceptación es firmado por el presidente de la época el 2 de enero de 1839. Para mayor información sobre la breve historia de nuestro municipio, los invitamos a que visiten nuestro blog, donde nos encuentran como www.viveysienteelsantuario.blogspot.com Ahí encuentran esta información mucho más detallada. También los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, nos sigan en las diferentes redes sociales y, claro está, los esperamos en cada uno de nuestros videos. No siendo más, hasta una próxima oportunidad. Éxitos. Vive y Siente el Santuario facilita la información de nuestro municipio a través de las diferentes redes sociales e internet.